¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de vuelta a una emisión más de su podcast El Changarro. En esta ocasión, mi querido Diego Celis me acompaña. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué onda, Manuel? Yo muy chido. Qué milagraso, hermana. Milagraso, sí. Gustazo verte. Qué bueno que andes acá por estos rumbos. Gracias por aceptar la invitación, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, güey? Muchísimo gusto. Bien, güey, bien, bien. Chido, chido, contento. Ahorita andas movidón, ¿verdad, güey? Y más o menos, ahí con varias ocupaciones, güey. Sí, un par de cosillas por ahí. Que sacaron un disco, que sacaste un negocillo, ¿no? Ahí en el centro. Sí, por ahí andamos. Ahorita vamos a platicar de todo eso, hermano. Perfecto, perfecto. Pues mira, te quise invitar, güey, justamente aprovechando este lanzamiento de este nuevo material de ustedes, güey. Tu banda que se llama Éramos Cinco, güey. Así me era. Ahorita nos platicas bien, bien cómo estuvo toda esa onda. Pero para darle una introducción aquí a la gente que nos está viendo, güey. Y para que te ubiquen un poquito, que sepan qué onda, qué te dedicas, qué andas haciendo por estos rumbos. ¿Qué tanto haces en la vida, mi querido Diego? Haces muchas cosas, güey. Pues sí, intento, intento muchas cosas. Bueno, ahorita, iniciando con este emprendimiento, tenemos un negocio de donas ahí en el centro. Se llama Donería Central, ahí para cuando puedan darse una vuelta por su dona gratis. Sí, sí, voy a... Digo, tengo ahí planeado ir lanzarme, pero un día... Está bien rica, la neta. Nadie vende pan frío, obviamente. Literal, literal. Pero sí están chidas. No, sí se ven bien chidas, güey, sí se ven buenas, güey. Sí te voy a caer un día de estos ya, cabrón. Sí, pues es un negocio al que le imprimimos mucho, como mucho tiempo, mucho esfuerzo. Lo estuvimos planeando durante un año. ¿De quién fue idea tuya? La idea inicial, así, la concepción principal de la idea fue de mi papá. Ok. Pero poco a poco, junto con mis hermanos, empezamos a rebotar ideas y empezamos a hacer como un equipo de trabajo un poquito remoto, porque uno de mis hermanos está en... Ciudad de México. En Ciudad de México, así es. Y ahí en los tiempos, como íbamos pudiendo, porque pues todo estaba en la cabeza todavía, no había nada realizado. Entonces, que si el logo, el branding, ¿qué es lo que...? O sea, la idea principal era vender donas, pero fue todo un pedo desarrollar cómo te vamos a vender esa dona, cómo te la vamos a ofrecer. No vender, ofrecer, ¿no? Y pues se siente bien chido últimamente... Más bien, recientemente lo llevamos a la realidad. Esto tiene un mes y de un año de haberlo estado planeando, entonces se siente chido. Pero ¿se involucraron los tres? O sea, ¿tus dos hermanos y tu papá? Sí, en diferentes medidas, en diferentes medidas cada quien, como cada quien desde su trinchera y obviamente cada quien aportando algo distinto de su cosecha, pero sí, estamos todos involucrados. ¿Y por qué donas, güey? ¿Por qué no vender otra cosa? Sí, sí, es buena pregunta. Fíjate que mi papá cuenta que él andaba ahí y se le antojó una dona estando en el centro. Y sí hay donas, sí hay donas riquísimas, de esas de panadero, ¿no? De las fritas. Sí, sí, sí. Pero se le antojó como una dona de estas cadenas comerciales. Y no hay, ¿no? No hay ninguna opción. Entonces fue como, pues, podría ser, ¿no? Más que ir a Cibeles o algo así, ¿no? Más que ir a Cibeles, sí, sí. A juego. Y así fue como empezamos a desarrollar el cómo y a qué tiene que saber, cómo se tiene que ver y por qué. ¿Y cómo? ¿Con quién se asesoraron ahí en este pedo de la panadería o qué? De la panadería con proveedores. Sí buscamos como proveedores, como buscar sus consejos de este tipo de dona en específico. Y sí fue todo un tema encontrarlos porque no es una dona común. Aquí se hace la dona de panadero. Y te repito, es deliciosa. No es como que nuestra competencia. Es un producto distinto. Sí, güey. Este es como dona más americanizada, como horneada, sin tanto aceite y así. Y entonces tienen ahorita un mes, ¿un mes que abrieron? Tenemos aproximadamente como un mes, una semana, por ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo los han recibido? Bien, la verdad es que bien, un poquito por encima de las expectativas. Y sí, también eso nos destanteó porque fue como, ok, no estábamos como medio preparados, pero pues está chido tener esos problemas, ¿no? A huevo. Que eso se convierta en tus problemas, eso está chido. Y ahí va, ahí va poquito a poquito. ¿Y a raíz de qué decidieron poner un negocio familiar o cómo se animaron? Ya teníamos, ya habíamos tenido. Porque pues es que cada quien hace lo suyo aparte, ¿no? Cada quien hace lo suyo, así es. Y luego, ¿cómo ahí, no sé, cruzaron, fusionaron sus...? Pues fue como sin pensarlo. O sea, no lo meditamos mucho. Ni siquiera hubo un momento en que dijéramos como, ¿estás a bordo o no estás a bordo? Simplemente empezó muy natural, en rebote de ideas y como fantaseando. Y poco a poco nos empezamos a dar cuenta que empezaba a haber cosas que ya eran realizables, ¿no? Así como que, bueno, aunque el negocio todavía no se puede abrir, ya ahorita puedo pensar en un logo, ¿no? O puedo buscar un proveedor de esto. Fue poquito a poquito hasta que ya estábamos los cuatro embaucados ahí. Súper chido, ha estado súper chido. Qué chingón, güey. Bueno, y entonces ese es uno de tus changarros, mi hermano. Ese es uno. Pero así como te digo, que de repente yo me empecé a encontrar ahí con la promoción de ustedes, la publicidad de que vamos a abrir esto y la chingada. Yo dije, órale. O sea, porque yo los veía como en otras cosas, en otras áreas. Sí, sí, cada quien en los suyos. Y entonces también, pues justo para que la gente conozca un poco más de ti, güey, vamos a platicarle que tú eres también guitarrista, mi hermano. Sí, así es. Nosotros nos conocimos en el colegio, ¿no? En el Pedro. En el Pedro, güey. Y desde aquel entonces ahí andábamos todos con la espinita, ¿no? La chispilla ahí de la música. De la música. Y la andábamos ahí haciendo, dizque a los musiquitos ahí en la escuela, jugando en la escuelita. Era muy divertido. Estaba padre, güey. Estaba muy chido, estaba muy chido. Y tanto tú como tus hermanos, pues allá anduvieron en varios proyectitos en la escuela y toda esta onda, ¿no, güey? Así es. ¿De dónde salió esta parte musical de ustedes, güey? Uy. Porque los tres la compartieron, güey. Sí, claro. Pero viene de algún familiar. No, 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 no. De hecho, casi no tenemos familiares músicos o instrumentistas. Partió de que a Emilio, mi hermano de en medio, estábamos bien chamacos y se le metió la idea de querer tocar el bajo. Que es también como raro, ¿no? Porque normal que quieran tocar la guitarra o que quieran tocar la batería, pero el bajo. El mame de los bajistas siempre, güey. De todos el bajo ni se escucha. Ese güey sí puede decir que toque el bajo porque desde el principio quiso tocar el bajo, güey. Y ya se lo compró, ahorró, se compró su bajo. Ok. Cuando llegó con su bajo, un bajo eléctrico, pues yo en mi vida había visto un instrumento, una guitarra o un bajo eléctrico como tan cercano. Entonces para mí fue como guau. No mames, ¿en serio, güey? O sea, sí lo veía como en banda y es como, ah, qué padre la guitarra eléctrica. Yo ni siquiera sabía que era un bajo realmente. Pero cuando él llegó con su bajo, se me hizo así como, guau, ¿no? Así como, no, yo quiero una guitarra. O sea, él fue el primero de la inquietud musical, güey. Sí, sí, claro. No mames, yo hubiera imaginado que habías sido tú, cabrón. No, 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 para nada. No, de hecho, o sea, ahí la cosa sigue porque primero me entra este yo también quiero una guitarra y se acercaba al Día de Reyes, ¿no? Ok. Entonces empecé a mamar con que yo quiero una guitarra y le voy a pedir a los Reyes una guitarra, le voy a pedir a los Reyes una guitarra, ¿no? Y poco tiempo antes del Día de Reyes decido cambiar de opinión y digo, no, la neta, yo creo que voy a arrumbar la guitarra. Yo creo que mejor quiero un PlayStation. No mames. Sí, güey, sí, güey. Entonces me despierto ese día, el Día de Reyes, y estaba la guitarra porque estuve mame y mame y mame. Claro, los Reyes escucharon desde antes que creas una guitarra. Y este, no, fue impresionante mi desilusión, ¿no? Fue como de no. No mames, sí, güey. Sí, sí, sí. Te decepcionaste porque. Sí, claro, estaba yo muy decepcionado. Tú querías un play, güey. Sí, sí, sí. No mames, cabrón. Sí, y era como, no, le voy a decir a los Reyes que hay que cambiarlo por un play, ¿no? Afortunadamente, o sea, estoy súper agradecido con la vida de que eso nunca sucedió. A huevo, güey. Y un día llegando de la secundaria, o sea, yo guardé la guitarra, o sea, la volví empacar, la saqué y fue como, ok, la volví empacar. Y un día llegando de la escuela, dije, bueno, la voy a abrir para ver qué sucede, ¿no? Entonces la abrí, conecté el amplificador, no sabía tocar nada, nada más, o sea, lo que se escuchaba bien feo acústicamente, nada más se escuchaba más fuerte con el amplificador, ¿no? Hasta que me di cuenta que había un botoncito que decía distorsionador. Yo creo que picar ese botón cambió mi vida por completo, así como el efecto mariposa, yo creo. O sea, le piqué y fue como, ¡pam! Adiós, güey. ¿Neta, güey? Sí, un nuevo Diego nace en este momento, güey. No te creas siquiera la guitarra. Por la distorsión, güey. Sí, por la distorsión, güey. Y luego, este, ¿cómo...? Ya, después de eso... ¿Eso cuántos años tenías, güey? Tenía 13 años, una cosa así, sí. ¿Y cuándo empezaste a, no sé, a tomar clases? ¿Cómo fueron tus primeras clases? Fue poquito después. Fue un conocido de la familia que era como cantautor aquí en Irapuato. Sergio Delgado se llama. Ok. Y él nos empezó a dar clases porque así como yo quería la guitarra, al mismo tiempo mi otro hermano, el más chico, quería la batería. Entonces ya teníamos ahí todos los instrumentos, pero no los sabíamos tocar. Entonces él iba los sábados a darnos clases a los tres. Ok. Estaba bien chido porque se hacía como un ensamble, como que un rato nos daba clases y ya después nos poníamos a hacer ruido. Pero yo creo que ya eso pedagógicamente, o sea, ya de grande lo piensas y eso como que pedagógicamente está súper chido. Digo, tienes que vivir con gente que te quiere mucho para aguantar tanto pinche ruido. Exacto, güey. Pero aprendes un chingo. Y luego ustedes, pues, porque ahorita estábamos platicando antes de grabar, güey, pues que también conociste a Happy, güey. Claro, sí, claro. Y te relacionaste ahí padre con él. Sí. Y este, pero con quien también tuvo mayor este, como mayor este interacción, güey, fue creo que con Koyi, güey. Ah, Happy, sí, claro. Sí, güey. Sí, Happy tocaba en varios proyectos con el Koyi. De repente una vez llega y me dice, no, pues que tengo una banda con Koyi. Y yo dije, ah, cabrón, güey. ¿Cómo, por qué, o qué, güey? O sea, oh, sí, estamos ensayando ahí en su casa. Pero ensayaban ustedes atrás, ¿no? Tienen ahí un cuarto especial, güey. Y entonces ahí se metían los tres, ¿o qué pedo, güey? No, este espacio ya... Se fue hasta después. Ya fue muchísimo después. Pues sí, primero era en la casa. Sí, en la casa. Nosotros vivimos en un edificio de departamentos. Y la verdad es que los vecinos aguantaron baradurísimos. Sí, güey. Nunca les hicieron de pedo, ¿no? Realmente no. No sé qué caro, ¿no? Nada, güey. Nada, nada. Y sí estaba hardcore. Sí estaba hardcore. O sea, ahí todavía no tocaban tan bonito, güey. Exacto, exacto. Tocábamos un poquito más feo que ahora. Sí. Seguimos tocando feo, pero ya no tanto. Y entonces, este... ¿Y cómo fue que...? O sea, es primero Emilio con el bajo, güey. Sí. Tú vas con la guitarra y después se les une Coye con la batería. Con la batería, sí. ¿Por qué dijo el batería o qué? Creo que en algún evento fuimos... Estábamos los tres en un evento familiar y había una banda. Ya. La música siempre nos llamó a mis hermanos y a mí. Desde chiquitos jugábamos a que teníamos una banda. Ok. Y hasta nos inventábamos canciones. Y sí, sí era algo que lo hacíamos desde pequeños. Ya, ya, ya. Pues sí, así fue. Tuvo algo que ver. No sé, yo tengo esta impresión. Realmente no sé bien por qué, pero yo los relaciono mucho a ustedes, güey. Este... Yendo a ver a Deimos, güey. Ah, sí. ¿Sí eran Deimos? A los Deimos. Ya no era Argentum, ¿verdad? No, ya no. Ya no era Argentum. Era Deimos, sí. ¿Con Jorge Landeira? Con Jorge Landeira, con Wilbur, con Rafa. Y este... ¿Tuvo algo que ver ellos? Muchísimo. Cuando nosotros descubrimos Deimos, íbamos en segundo de prepa, yo creo. Ya más o menos tocábamos. A mí me gustaban mucho grupos como Nirvana, cosas así. No era tanto de rock clásico hasta que conocí a los Deimos. ¿Neta? Sí, claro. O sea, para mí escuchar a los Deimos en vivo fue como qué bonito suenan estos güeyes y qué bonito suena la música en vivo, bien tocada, ¿no? Ah, bueno. Este... Y empecé a escuchar un poco más las bandas que tocaban ellos y ahí fue cuando me empecé a enamorar de la música que ahora ya escucho siempre, ¿no? Y sí, los Deimos fueron unos mentores para nosotros. Sí. Estábamos ahí cada fin de semana. Este... Íbamos en prepa, güey. O sea, no traíamos... A veces no traíamos dinero, güey. Sí, man. Había veces que sacábamos así... Yo traigo tanto. Nos cooperábamos para una coca, güey. ¿Neta, güey? Ajá. Vamos a ver a Deimos. Y los meseros ya sabían que nada más íbamos a ir a ocupar un espacio que no íbamos a dejar propina y los meseros eran como estos cabrones. Ahí vienen otra vez. Pero no se las hacían de pedo por ser menor de edad ni... Pues fíjate que no, ¿no? Y sí, pues sí, no. O sea, bueno, es que no era tanto como un bar, si era restaurante. Era restaurante, era restaurante, bar, sí. De hecho, en una ocasión iba un chavo con su novia. Esa vez no estaba yo, pero estaba Figueroa y Cano. Ok. Y se sentaron y no pidieron nada, güey. O sea, era como que no traemos dinero porque queremos venir a ver a Los Reimos. Y el chavo que iba con su novia, que no lo conocían, les mandó una chela. No mames. Mándan unas chelas dos, güey. ¿En serio, güey? Te lo juro, güey. O sea, llegó el mesero y es como... El chavo de allá les manda así como para que mínimo se tome nada, güey. Ah, no, pues gracias, güey. Sí. Qué buen pedo. No, Cano todavía le dijo, ay, es que a mí no me gusta la cerveza. No, la puedes cambiar por una coca, güey. No mames, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Fíjate, cuando a Cano no le gustaba la cerveza. Sí, no, olvídate, güey. Qué tiempos aquellos, güey. Qué tiempos aquellos, güey. Sí, sí, sí. Y este, bueno, ¿y cómo fue que decidieron...? Cuando ustedes iban a ver a este grupo, güey, ¿ya tenían ustedes una banda? No como tal. O sea, éramos mis hermanos y yo tocando, palomeando. ¿Cómo surgió así la banda? ¿Qué onda? La banda de ahorita, pues sí, o sea, empezamos a palomear, de ir a ver a Deimos, empezamos a tocar ya un poco más en serio mis hermanos y yo porque queríamos sonar a los Deimos. Este, y íbamos recién entrando a prepa, que conocemos a Cano y a Figueroa, y pues ahí se complementa como el equipo completo, ¿no? De hecho, también, bueno, de hecho empezamos con Chancleto. Ah, ¿sí? Sí, empezamos con Chancleto. Sí, con Iván. Sí, es cierto, güey. En la batería. El cuello todavía estaba muy chiquito. Estaba muy niño, güey. Sí, y aparte llegamos mis hermanos y yo, y acá ellos ya tenían como su grupito también, que Iván tocaba la batería, Cano cantaba, Figueroa tocaba los teclados. Cierto, güey. Entonces nosotros llegamos ahí como que a caber en su grupito, ¿no? Ya. Y más adelante se fueron dando... Una banda que se llamaba Zoom, ¿no? Sí, nos llamábamos Zoom cuando tocábamos covers. Este, iniciamos con Chancleto, unas cuestiones ahí, este, nos separamos de Chancleto, entró el Coye, mi hermano, y así estuvimos un ratote tocando covers de rock clásico que nos encantaba, nos fascinaba tocar covers de rock clásico. ¿Y cómo se empezaron a mover ustedes? ¿Dónde empezaron a tocar o...? Pues cocodrilos. Nos empezaron, nos empezaron a llamar para, para suplir a los deimos, porque inclusive antes de conocer a Cano, ya con mis hermanos y yo bien chiquillos, nos íbamos a echar palomazo con los deimos ahí. Entonces ya nos conocían y ya cuando los deimos no iban a poder tocar, nos hablaban a nosotros y nosotros alternábamos ahí, sí. Y ya después de eso empezaron a salir fiestas privadas o otros bares, este, empezaron a salir otras cosas. Oye, güey, ahorita hace ratito que me platicabas de cómo, pues tú con la guitarra, al principio le hiciste el fuchi, güey. Y este, y después, bueno, activaste el botoncito de distorsión. De distorsión y adiós, güey. Y dijiste, güey, qué pedo. Ajá. ¿En qué momento lo empezaste a llevar ya también a otro nivel, güey? Porque la neta, o sea, y cómo fue que, ¿estudiaste por tu propia cuenta o cómo fue tu desarrollo musical, güey? Porque la neta, ahorita, pues no mames, tocas excelente, güey. Gracias, gracias. Me gusta mucho cómo tocas y el sonido, güey, que logras. Y este, y de repente los fragmentitos o ideitos que te subes a tus historias o así, güey. Digo, no mames, este cabrón, o sea. Pues me da como esa curiosidad de decir, güey, en un momento de tu vida al inicio, pues casi lo, o sea, renunciabas a este pedo, güey. Sí, 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 está denso eso, sí. Y ahorita lo tienes como muy parte de ti, ¿no? Bueno, creo que ya la mayoría de la gente que piensa en ti. Es mi esencia, sí. Te reconoce como un guitarrista o te ve con una guitarra. Con una guitarra. ¿Cómo fue ese proceso, güey? ¿Cómo llegaste ahí, güey? Pues, es una mezcla. Como entre, pues no sé, clavarme horas y horas y horas y horas. Y yo investigar, quiero sonar así y, güey, yo me puedo clavar, no sé, cinco horas con un ejercicio. O sea, no quiero decir que soy el guitarrista más chingón del condado tampoco, pero, pues sí tengo esa paciencia, la neta, no me molesta y eso da muchos frutos al momento de querer expresarse, porque al final es eso, o sea, la música es expresión. ¿Estudiaste? ¿Tuviste una formación? Exacto, ajá. También, o sea, como compaginado con eso, tuve cierta formación musical. Fui a... ¿Académica? O sea, sí la tuviste en donde... Académica, sí, sí, sí. No terminé, pero sí en Fermata. Ah, ok. Sí, en Fermata. Estuve en composición. Órale. Sí, así es. ¿En Guadalajara o en...? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, güey? Como tres años, sí. Mira, qué pedo, cuche. Cálmate, Siri. Esa madre de repente... Está bien al pedo. Sí, güey. Así de repente se mete la güey. Sí, güey. Y te saliste de Fermata. Me salí de Fermata. ¿Qué pasó ahí? Pues fue como una mezcla de cosas. La neta, la escuela estaba muy cara. Sí. Y la oferta académica... O sea, me puse a investigar y me di cuenta que, por ejemplo, Bellas Artes tenía una inclusive mejor oferta. No tan comparable, pero con más prestigio. Entonces yo dije así como... Fuck, ¿no? Este... Yo probablemente lo que... Una de las mayores herramientas que te puede dar Fermata tal vez son los contactos, ¿no? Los contactos, sí, un poco. Sí, un poco. O sea, no digo por hablar mal de la escuela para nada. Por supuesto que no. Sino que digo que yo creo que tanto Fermata como otras escuelas también, Gemartel o... Sí. Todas ellas. Sí, o sea, con quién vas a convivir. Sí. ¿Quién te va a dar una clase? Sí, sí, sí. ¿Quién está sentado al lado tuyo como alumno? Exactamente, güey. Sí, sí, la verdad es que sí tenía eso. Y también tenía excelentes maestros. O sea, cuando yo estuve ahí estaba Agustín Bernal. Ok. Estaba Alex Matuk también. Y bueno, ya otros como no de tanta categoría, pero muy buenos también. Sí, sí, sí. La verdad es que sí estaba bien. Nada más que la lana era... Ok. Era muchísimo. ¿Y fue la onda de la lana la que te obstaculizó ahí o qué? Sí, sí. ¿Sí, güey? Sí. ¿Y te regresaste para acá? Me regresé para acá a prepararme para Bellas Artes. Ok. Esa era mi idea. De hecho, estuve yendo a la Universidad de Guanajuato, ahí en la Escuela de Música, a clases de armonía con un clarinetista. No recuerdo su nombre, pero es muy famoso aquí como en el medio. Toca mucho jazz el güey. Es muy bueno, muy, muy bueno. Todo como gypsy jazz. Y como que me daba, sí, clases de armonía tradicional, de armonía clásica, que era lo que a mí más, yo más flaqueaba, porque Fermat era como más moderno, como un estilo más moderno. Y pues en Bellas Artes sí te ibas a topar con estudios clásicos también, porque de todos modos la carrera es de jazz. Ok. Y ya me estuve preparando y en el momento que salieron las fichas para admisión, resulta que ese año no iba a haber guitarra, güey. Y yo así de no mames. O sea, ya me estaba preparando en Bellas Artes. Es como si iba a haber carrera de jazz, pero guitarra este año no vamos a recibir porque tenemos un exceso de alumnos, güey. No mames. Y yo así de güey, no mames, qué pedo. ¿Un exceso de alumnos de guitarra? De guitarra, sí. No mames. Que sí les creo, la neta, vemos un chico de guitarrista. Es una piedra y te salen cinco guitarristas. Escupes al cielo, te caen otros cinco guitarristas. Sí, güey, sí. Eso lo platicábamos de repente acá cuando... Pues que si tenemos eventos, güey, o cosas así, y que aparte pues tenemos nuestras chambas en bares o así, güey. Sí. Siempre es como de... Al bajista, güey, o el cantante es como súper difícil que lo suplan, güey. Sí. O sea, de que, güey, no voy a poder ir y manda un suplente. No mames, pero no hay, cabrón. Sí. Pero si el guitarrista... No, pues no va a venir. No hay pedo, güey. Mándas a quien sabe quién, güey, ¿no? Sí. Si hay como un chingo más de guitarra. Sí, güey, sí. Entonces había mayor demanda. Exceso de manda, sí. No mames. Sí, sí. Fue un golpecillo. Y pues dije, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? Y ahí fue cuando reviré. Bueno, no sé si reviré sea la palabra, pero decidí cambiar la dirección. Dije, ok, la música siempre puede estar ahí, voy a hacer otra cosa. Y fue cuando me metí a Ingeniería Civil. Ya. Pero inclusive en Ingeniería Civil, estando en la escuela, después de la escuela la música nunca ha dejado de estar. Sí, tan presente en tu vida, güey. Sí, exacto. Y como hoy yo creo que nunca he estado. O sea, ahorita hay mucha música en mi vida. ¿Y desempeñas ahorita algo desde la Ingeniería Civil, güey? Ahorita no. Ahorita estoy con las donas y con la banda. Ah, güey, güey. Sí. Qué chingón. O sea, qué buen pedo que al final el camino te... Sí. Sí, el camino te va encauzando y te va llevando. Decía, güey, la música es algo extraño en su actuar, ¿no, güey? Sí, sí, cómo no. Y sabio. Sí, güey. Sabio también. Te lleva por algunos lugares que dices, ¿qué pedo, qué pedo? Como por acá, ¿qué hay que hacer? Pero al final, pues ahí está el pedo siempre de la música, ¿no, güey? Sí. Oye, hermano, pues pláticame un poquito entonces ahora de lo que acaba de suceder más recientemente ya en esta onda musical, güey. Pues para empezar, tu banda con la que sacaste este nuevo material, güey, se llama Éramos Cinco, güey. Éramos Cinco, güey. ¿Por qué se llama Éramos Cinco, güey? ¿Por qué, güey? Fue de los nombres que propusimos que fue todo un rollo encontrar un nombre porque, pues sí, la música muy padre y hay que componer y expresarse y que suene como ajustado, que suene compacto, que suene... Muy preocupados por muchas cosas, pero no teníamos un nombre, ¿no? Terminamos el álbum, terminamos de producir el álbum y seguíamos sin un nombre. Ajá. Y fue difícil, fue difícil encontrarlo, pero de todo lo que teníamos sobre la mesa como interesante para nosotros, fue como que el que uno, la democracia, mejor lo llevó que fue un dos contra dos. Ok. Fue lo mejor que pudimos lograr porque todo era tres contra uno. No mames, y ahí fue como de ya un empate y cámara. Sí, ya hay un empate y eso ya es como técnicamente ya hay un nombre, ¿no? O sea, en parte, en parte eso y aparte también... ¿Y quién lo propuso? ¿Pero quién lo propuso? Ese lo propuso mi hermano Coye, pero lo propuso de broma. Ok. Y dijo, Éramos Cinco, ja, 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 ja. Y luego fue como, Éramos Cinco, y el Coye, ¡No, no te creas, no te creas! No mames. ¿Y ya se arrepintió después el güey? ¿Ya no lo quiso, güey? Sí, pues sí fue un tema ahí a deliberar. Yo creo que sí le gusta, pero no sé, habrá que preguntarle. Ok, ok, güey, ok. Sí, sí, sí. Aparte, yo creo que era de las propuestas que había, era de lo más auténtico que teníamos para nosotros. Por ahí había otros nombres interesantes, pero como que se alejaban un poquito como de describir qué somos nosotros, ¿no? Y este nombre inicialmente parte para describir que había un integrante más. O sea, es claro que ese es el origen del nombre, ¿no? Y ese es Figueroa, eso también es claro. Sí, claro. En los teclados. Exactamente. Pero bueno, también puede ser lo que sea, ¿no? Pero ¿y qué pasó ahí? Sí me surgió la duda, güey. ¿Qué pasó con Figueroa? ¿Con Figueroa qué? Pues fue como un poco a poco que se fue alejando. Ajá. O sea, yo no puedo pensar en un momento en el que diga, aquí Figueroa tocaba con nosotros y aquí ya no. Ajá. Fue como poquito a poquito, de repente empiezo a dejar de ir a ensayar, de repente pues yo no quiero ir a tocar allá o lo que sea. O sea, traía sus temas personales. Nosotros también traíamos los nuestros. Afortunadamente hoy la amistad se mantiene súper chido, que eso está... Claro. Eso está súper bien. Pero pues sí, traíamos temas ahí. Él poco a poco empezó a alejarse hasta que... Y eso era cuando todavía hacíamos covers. O sea, todo esto sucedió cuando todavía no había nada de material original en nosotros. Entonces cuando empezamos a proponer para componer, ya Figueroa ya no estaba. Ok. Entonces... Y pero le volvieron a decir, oye, ¿qué onda te interesa acá componerle? Sí, sí, sí. Sí llegó a haber acercamientos. Sí llegó a haber acercamientos, pero... Pero él andaba en lo suyo. Él andaba en lo suyo, exacto. Y lo entiendo, ¿no? Y yo en lo personal no creo que nadie en la banda le guarda algún tipo de rancor. Y espero que él a nosotros tampoco, porque fue muy humano. O sea, él decía así como, sí me gustaría, pero es que traigo estos temas. Entonces hay que entenderlo también. No, y es que hasta la fecha pues sí se juntan con él y todo, ¿no? No, sí, somos un y mugre. Somos un y mugre, sí. Sí, ahí están en tu casa los fines. Que por cierto me siguen debiendo ahí unas partidas de ajedrez. Ah, pues cuando quieras, cuando quieras. Y escuchando Pink Floyd. Ponemos los acetatos. Ah, güey, güey. Ah, cierto, güey. Porque he de decirles y presumirles que mi querido Diego tiene una colección ahí de acetatos interesante, ¿no, güey? Sí, sí, más o menos ahí tenemos dos, tres joyitas. ¿Cómo fue que la lograste ahí hacer o qué? Todo empezó porque mi abuelo paterno tenía una tienda de electrodomésticos en el centro. Ok. Y en algún punto esa tienda quebró y mi abuelo se quedó con todo lo que había de mercancía en la tienda. No sé si como parte de alguna paga de los socios o no sé, pero se quedó con un chingo de cosas de los años 70's. Ah, vale. Y era lo que se vendía en los aparadores en los años 70's. Entonces había televisiones, había calentadores, había tornamesas, había radios, había un montón de cosas. Y había una caja con un buen de acetatos. Ok. Esos eran entre acetatos de un tío mío y acetatos que había en la tienda, una cosa así. Ok. Y nos encontramos varias joyitas ahí, o sea, discos de rock progresivo inglés de los años 60's. Que fue como, ¿qué onda? O sea, a mí siempre me ha gustado esto. Así al lado de uno de Juan Gabriel y de uno de José Alfredo Jiménez, ¿no? ¿Neta, güey? Sí, sí. Que digo, las tres son joyitas, ¿no? Sí, no mames. Pero no esperarías encontrar uno de Emerson en el Palmer, güey, en la misma colección, güey. Sí, güey. Entonces fue como, ¡guau! Y creo que sí había visto alguna vez en mi vida un acetato, pero nunca lo había registrado. Y al haberlo tenido así como, aquí hay toda una colección, bajé corriendo a preguntarle a mi mamá, como, ¿qué onda con esto? Y es como, ah, sí, pues hagan lo que quieran, ¿no? No seas malo. Entonces ya nos pusimos a depurar y empezó el gusto por así. Es que la música es otra cuando se percibe de esa manera, ¿no? O sea, una cosa es poner el Spotify y que está chido y qué chido tener esa practicidad. Sí, la inmediatez. La inmediatez. Pero también eso hace que todo sea desechable, güey. Exactamente, güey. Y con un acetato, güey, el acetato lo tienes que cuidar, güey. Claro, güey. El acetato lo tienes que estar limpiando, la tornamesa, la aguja, güey. Sí, mantenimiento. Las bocinas, claro, que no se vaya a mojar, güey. Entonces, todo eso lo tienes que hacer para escuchar música, güey. La música tiene un valor, güey. Si ahorita se me cae mi celular, güey, neta, yo no estoy preocupado por no volver a escuchar música, güey. Ajá. En cambio, yo escucho a mis tíos o a los papás de mis amigos o mi papá. Era como, si se te perdía un acetato importado, güey, era como, probablemente en un buen rato no vuelvas a oír esas canciones. Es cierto, güey. Que te gustan de ese acetato porque es importado. Y aparte, aquí el rock estaba como medio prohibido y todo ese rollo. Entonces, la música la cuidabas, güey. O sea, literalmente tendrías que ser un espacio, claro. Un espacio en tu agenda, en las cosas que tú haces para que tú puedas seguir escuchando música. Sí, a huevo, güey. Entonces, eso nos gusta como mucho. Somos bien románticos, la neta. Luego también mis amigos empiezan con que no, es que se escuchan más chido y así. Ahí yo ya empiezo ahí a como, claro que no. Ya empiezan esas discusiones. Para mi gusto ya es como mucho romanticismo. Pero sí está chido tener ahí la coleccioncita, poder ver el librito. O sea, como tener la entrega completa de lo que la artista quiso decir con algo. O sea, poner la canción a Spotify está chido. Sí. Pero está muy padre de darte el tiempo. Te sirves un vinito, te abres una cervecita y lo disfrutas. Es todo parte de un ritual. Es un ritual, tal cual, tal cual es un ritual. Y no nada más radica. O sea, el ritual no empieza en cuanto tú sacas el acetato, güey. Sino el ritual empieza desde el artista pensando cómo lograr ese álbum, güey. O sea, cómo contarte una historia desde el inicio, güey. Te voy a ofrecer toda una experiencia completa, güey. Todo lo que hizo él, güey. Todo el arte involucrado en la elaboración de este pedo. Así es. O sea, precisamente a mí también por eso me late un chingo toda esa onda. Que sí, güey, la neta suena muy romántico y es muy, este... Es tal vez como muy nostálgico el pedo o no sé cómo llamarle. Y sí está el debate ahora, güey, de... Como de, güey, pero si ya lo tienes todo a la mano. Si ya ahorita nada más le apico aquí, güey, abro el Spotify y le pongo ya... Y aparte suena 10 mil veces mejor, güey. Sí, sí. O sea, también esa es la otra, güey. La verdad es que lo digital, pues, por supuesto que ya está muy cabroncísimo, güey. Sí. A diferencia de lo análogo y toda esta onda, güey. Pero como que en esta parte análoga, güey, interviene mucho justo como el tacto de todo, o sea... Sí, la experiencia sensorial, güey. Sí, exactamente, güey. Creo que involucra más, justamente, más sensaciones todo este pedo, ¿no? Sí, sí. En el arte, güey. En el arte. Y son parte del arte que te están transmitiendo, ¿no? Simón. Sí. Y entonces, ¿se juntan ustedes de repente? Sí, de repente, o sea, de repente de la nada o porque alguien consiguió un acetato muy chido y ya nos juntamos. Y hay acetatos de todo tipo, ¿no? Y ahorita ya hay, o sea, hay unos acetatos carísimos, ¿no, güey? Sí, no. Está como de moda, como en cierto demográfico. Sí. Entonces, también eso hace que se encarezcan un montón. Como por el pedo hipstersón, ¿no? Hipstersón, totalmente, totalmente, sí. Pero sí, de hecho, como ciertos géneros como el alternativo o así, se está volviendo como una tendencia a que saquen su álbum también en físico, en acetato. Sí, güey. Y está chido. Eso a mí se me hace chido. Qué chido que reviva. Está mamón, güey. De hecho, justamente Muse. Yo soy un gran fan de Muse, güey. Bandota. Y estos cabrones van a sacar un disco ahora en septiembre, güey, en los primeros de septiembre. Y esos güeyes ya se habían mamado antes, güey, en sus producciones pasadas, güey, porque sacaban sus discos normal, ¿no, güey? Y luego ya te empezaron a vender también unas cajas, güey, donde traías discos y aparte un libro, un librito con arte y la chingada. Y luego le empezaron a añadir los güeyes que cassettes, güey. Y ya entonces te vendían los DVDs, güey. Entonces ya te vendían el CD, el DVD, el cassette y el arte visual, güey, el librito, güey. Y ahora estos cabrones en septiembre van a sacar todo esto, güey, pero ya le van a añadir este disco de acetato, güey. El acetato. O sea, dices, ah, cabrón, qué pedo, ¿por qué, güey? Ya nadie, güey, si ya no hay discos, si ya no hay CDs, güey. Si ya no hay CDs, sí. O sea, ya no hay discos, güey. Ahorita el pinche mercado es como de, nah, güey, súbelo todo a streaming y ahí se distribuye. De hecho, también te iba a contar con esto del proyecto de la banda. Queremos sacar un CD como para apoyar al proyecto un poco, ¿no? A huevo. Y le estamos metiendo mucho cariño. De hecho, trae mucho esta onda de los acetatos. Es un CD que parece un acetato. Te iba a traer uno, pero todavía no están listos los prototipos. Pero más adelante ahí en las redes lo vamos a poner. Pero traen este rollo. Y de desarrollar este producto, este CD, que lo estamos haciendo nosotros, es decir, no le estamos pagando ni imprenta ni nadie que lo haga, sino que nosotros lo estamos haciendo, me di cuenta como, wow, o sea, el CD está muerto, güey. Sí, güey, está muerto. O sea, ya no hay un mercado realmente como para producirlos, para distribuirlos. No hay proveedores, güey. No hay proveedores, sí. No hay gente que lo esté pidiendo tampoco. Y yo me acuerdo que cuando era niño era lo máximo tener un disco, güey, original. Era como, no mames, un disco de los Red Hot Chili Peppers. Exacto, güey. Pues no sé, güey, las firmas de autógrafos en Mix Up, ¿no? Ajá, sí, claro. Oh, puta, eran unos eventazos, güey. Sí. Grandísimos. Y cómo sabías que un artista le estaba pegando machín porque se presentaba en Mix Up a presentar su disco, güey. Sí. Pero ahorita, no, güey. Sí. Y eso está, yo lo he platicado con mucha gente, güey. Igual también por esta parte tal vez romántica y todo el pedo, güey. Pero a mí me gusta mucho, a mí me gusta sentir, güey, o sea, de muchas formas. Sí, sí, sí. Y también en el contacto físico, güey, me gusta, güey. Y también en la parte visual, güey. A mí me gustaba muchísimo ver, ir por un disco, güey, comprar y observar la carátula, güey. Y todo lo que le pusieron y el librito de adentro, güey. Era lo máximo, güey. Era lo máximo. Y agarrar el disco así con un... Güey, el olor, güey. Claro, güey. Hasta tenía un olor, güey. Exacto, güey. Que le quitabas el plastiquito, güey. Sí, a huevo. O sea, toda esa parte, güey, a mí me encantaba, me fascinaba. Y yo en aquel entonces, en mis sueños guajiros, güey, yo decía, no mames, si algún día logro hacer o tener un disco, yo quiero tener un disco, ¿no, güey? Claro. Y la bronca es que, no mames, no hay mercado ya para esa madre, güey. O sea, ya no se distribuye así el pedo, güey. Sí, 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 sí. Y está culerón, güey. Sí. Justamente, ya lo hemos mencionado más o menos por aquí en los podcasts. Estamos haciendo un álbum, un LP. Bueno, yo era de mi autoría, pues, güey. Ah, qué chingón. Con rolas mías. Y producidas acá por Emanuel, güey. Y este... Ah, güey. Ah, güey. Y pues, no mames, o sea, yo soñaba con que, güey, vamos a sacar las rolas y voy a maquilar un disco, pero dices, güey, siendo realistas, o sea, güey, como sean las disqueras, las compañías discográficas se dan todavía el lujo porque, pues, tienen ahí la lanita, güey. Hasta los contactos, ¿no? Sí, sí, de decir, güey, vamos a sacar poquitos ejemplares, ¿no? Sí. Obviamente ya no producen los mismos que antes. Sí, no, ni de broma. Pero si dicen, mira, vamos a sacar tantos discos, güey. Y tenemos los contactos, los distribuimos en estas tiendas y no hay pedo, güey. Pero uno que es independiente, güey, que cada centavo te cuesta... Claro, sí, claro. Dices, güey, valido. No, sí, suena a una... Es una tarea titánica. Sí. Es una tarea titánica porque empiezas a hacer los números y es como que aquí puedo conseguir esto, aquí empiezas a sumar. Y luego cuando piensas, ¿en cuánto lo puedo vender? Es como, güey, o sea, no mames. Sí, claro, güey. O sea, todo este tiempo va a ser como casi, casi que para solo darme el gusto, ¿no? Está bien cañón como ya se murió. O sea, neta, ya está muerto. Ya no hablamos de eso a futuro, sino ya así es. Exacto, güey. Hay que lidiar con lo que te ofrece actualmente el mercado y pues ni pedo, güey. Así es. Y bueno, mi hermano, platicando también ahora de este álbum de ustedes, güey. ¿Se llama Todavía? Todavía se llama el álbum. ¿Por qué se llama Todavía? Es como un concepto que se va desarrollando a través de las canciones, se capitaliza en la última canción, pero estamos muy clavados con la onda del eterno presente, güey. De decir como, güey, el ayer, el mañana, no juegan, güey. Solo juega como lo que está sucediendo en este momento, exactamente. Y tiene mucho que ver con nuestra edad, ¿no? Yo tengo 29 años, Canon tiene 29, Emilio tiene 28, el Coye tiene 26. Pues no suena a la edad a la que una banda se metería al estudio a hacer su primer álbum, ¿no? Pero al final el cuento es como, ¿por qué no? Sigue siendo ahora, güey. Eso dice la canción. Y es como, también va compaginado. Las canciones hablan como de una ruptura amorosa. Entonces también es como un, a ver, güey, agarra el pedo, güey. O sea, ahorita es lo que cuenta, güey. Ya ayer, ya sucedió, güey. Ya pasó, ya tomaste lo que tenías que tomar y de aquí vamos para adelante. Pero ese vamos es como un hipotético también porque no está sucediendo en este momento, ¿no? Estamos como muy clavados con eso. ¿Tiene cuánto? ¿Siete temas? Siete temas, así es. ¿Quién compone, güey? ¿Entre todos o quién se avienta? ¿Cómo está ahí? Pues es una dinámica en la que en los ensayos llegamos con ideas. Casi siempre soy yo o el Coye. Ajá. Y las presentamos cada quien a su manera. ¿En el sentido musical o lírico? El Coye llega con letras y con ideas a veces. O sea, llega con una letra y dice, esto estaría padre que suene a esta banda o que suene a este estilo, ¿no? O a veces como solo tengo esta letra pero no tengo ni idea de qué hacer al respecto. Ya. Y yo también, bueno, no, la verdad es que yo cuando llego ya llego con cosas como más concretadas en lo musical. Ok. No, pero al final la composición es una dinámica grupal. O sea, me ha pasado que llego con algo que yo creía que ya tenía y al momento de presentárselos y que cada uno hace suya la canción en su instrumento, la canción cambia mucho su sentido, ¿no? A veces hasta la letra cambia. Cada elemento le suma algo, ¿no? Es diferente. Exactamente. Sí, cada músico le aporta de lo suyo, su percepción de lo que está escuchando, lo que está entendiendo que dice la letra y empieza a mutar, ¿no? Ya. Pero las letras entonces son en su mayoría de quién? La mayoría de las letras son mías. Ok. Sí. La primera canción, que es la de Nena, la letra es de Coye. Ok. La última canción, la de Ahora, también la letra es de Coye. Y las otras cinco, las letras son mías. Órale, güey. Sí. ¿Y de dónde salió esa...? ¿Ya habías antes compuesto algo, güey? ¿Ya habías escrito cosas? ¿O cómo te salió ahí? Pues como que la música como que va y viene en mi vida en diferentes formas, ¿no? A veces es como me clavo a hacer un ejercicio cinco horas. O a veces es como simplemente me expreso, ¿no? O sea, me siento y es como... Es que ahorita me siento, o sea, de sentarse. Es como ahorita me siento así y empiezo a escribir y no estoy tan clavado como en una técnica depurada, sino más bien que quiero transmitir algo. Ajá. Varía. Depende de como quién soy yo en ese momento para componer. Sí. ¿Pero tiene tiempo que empezó esto? Sí, las letras. Las letras. ¿De escribir, güey? Bueno, de las canciones, las siete canciones que hay, las dos del Coyi son relativamente nuevas. La de Nena tiene como un año que la compusimos y la de ahora la terminamos de componer un día antes de entrar al estudio. No mames. O sea, la empezamos a componer una semana antes de entrar. O sea, empezamos a decir, como esto suena chido, pues ahora la emputiza, vamos a darle para que cuando entramos al estudio... Sí, sí, sí. O sea, la terminamos de... O sea, el día que dijimos, ya está la canción lista para grabarse, fue como uno o dos días antes. Así como hay otras rolas, yo creo que la de... No quiero saber, es la más vieja. Debe de tener unos seis años que la compuse, sí. Y por qué... O sea, hace seis años, güey, en aquel entonces, ¿qué estabas pensando, güey? O sea, ¿por qué escribiste esa canción para hacerla qué o transformarla en qué o hacia dónde iba o qué pedo? O sea, ¿te imaginabas que la ibas a grabar así? En algún momento sí pensé, estaría chido grabarla, pero la verdad es que por mí solo eso nunca iba a suceder. O sea, yo componía y yo compongo y ya es como, miren, compuse esto y es como, ah, ¿está chido o no? ¿No está chido? Y ya, ¿no? No mames. Si te dicen, no está chido, güey. Sí, sí, a veces sí. No mames. No, está bien, pues a veces no está chido y ya. Pero, o sea, esto de que grabamos un álbum fue porque el Coye dijo, a ver, es lo que te comentaba, ¿no? Nos vamos a entrar al estudio y ya, o sea, ya está apartado el estudio, ya no hay nada que hacer, ya es inamovible. Entonces, porque el Coye llegó con esta como fuerza, me obligó como a sacar esta canción y ahora le vamos a sacarla, ¿no? Cuando la compuse, pues, no, yo cuando la compuse, pues, yo estaba como tratando de hacer sonar mi guitarra a ritmos latinos, con la pura guitarra y expresarme lo que en ese momento estaba sintiendo que estaba bien crudo, este, crudo, sentimental y físicamente. De las dos, güey. De las dos, güey. Este, y ya, de hecho, yo se las llegué a presentar y era como, ah, está bien, está como chida. Pero, ¿y qué era lo que te medio frenaba a ti? Como, por ejemplo, dices que llegó Coye. Ah, es que yo no tenía la iniciativa. O sea, digo, si a mí, si regresamos seis años y te digo, como Diego, ahí está un estudio, métete a grabar, lo hubiera hecho. Ok. Pero yo no agarré esa iniciativa de decir, me muevo y a ver cómo le hago para meterme a grabar esto. Ajá. Aparte, la verdad es que no lo teníamos armado. Sí. En ese momento, mi hermano Emilio estaba de intercambio en Chile, entonces nada más estaba el Coye. Oye, de hecho, ni con K no, no ensayábamos, no tocábamos. Entonces, estando con el Coye, nos fuimos alabado y dijimos, pues, ¿qué vamos a tocar, no? Pues, qué hueva, tocar covers nada más tú y yo, ¿no? Empezamos a tocar cosas mías y salió esta rola. Ajá. Y, de hecho, así como salió esa vez que la tocamos él y yo, es básicamente lo que terminó estando en el álbum. Pero, entonces, ¿era algo que tú hacías nada más para ti, güey? O sea, no tenías intención de darlo a conocer, de publicarlo, de... O sea, no tenía intención real. O sea, no mostraba yo en la vida real como esas ganas y ese voy a hacer esto para que esto suceda. O sea, sí, claro que soñaba con eso. Claro que yo decía como, ah, pues sí, estaría chido. Estaría chido. Sí. Algún día, sí, pues algún día estaría chido. Pero no hacía nada al respecto. Y ahora que lo hiciste, que lo lograste, güey, ¿qué se siente, güey? ¿Cuál es la diferencia ahí de saber que ahora ya la gente la escucha, güey? Ah, pues se siente chido. O sea, ¿qué te hace mover por dentro ese pedo, güey? Está chido, ¿no, güey? Sí, sí, la neta sí. Se siente también como raro porque... Está raro, güey. Porque, o sea, esa canción yo la compuse por algo y para alguien, ¿no? Claro. Y que alguien que quién sabe quién sea me diga, como esta canción está bien chida. Es como bien loco, ¿no? Como, órale. Sí, güey. Sí, totalmente, hermano. Yo, te digo, apenas estábamos produciendo también lo que va a ser mi primer LP, güey. O sea, yo tampoco había sacado, digamos, como un compilado así en general y presentado tal cual. Habían sido como sencillos, ¿no? Había sacado sencillos y, pero tampoco antes de eso jamás se me ocurrió por la cabeza de que yo en algún momento yo me iba a poner a escribir y me iba a animar a elaborar algo y después mostrárselo al mundo, güey. Sí, eso es un tema. Porque eso es, exactamente, güey. O sea, el animarte a pasar esa barrera de, porque sí hay cierto temor, güey. Sí. O sea, güey, y si no mames, y si lo saco y la gente le hace el feo, güey. Sí, le hace el feo, sí. O le hace el fuchi o te digan, güey, qué pedo, ¿y esa mamada qué, güey, no? Sí. Es como de, ah, no mames, no, güey. Sí. Aguanta, así te da un miedito, güey. Sí. Pero cuando pasa el tiempo, güey, y de repente llega alguien y te dice, oye, no mames, esta rola está súper chida, güey. Güey, la escuché y no mames, me hiciste sentir así o no mames, me acordé de cuando yo con alguien o dices, ah, cabrón, está bien raro, güey. Sí. Está muy raro. Me pasó muy, muy cagado que el año pasado, justamente, en octubre, me invitaron a Ciudad de México, un amigo que se llama, lo conocen como Saga Castro Novo, güey, en una de sus bandas, en uno de sus proyectos. Él se presenta, pues, en varias ciudades de México. Él tourea por varias ciudades de México, la neta, también está muy mamón, güey, que ahorita te quiero preguntar. Cómo a veces la música, o bueno, no sé si especialmente, o sea, si le suceda nada más aquí, güey, en Irapuato, o suceda a cada quien en su ciudad, güey, pero a veces como que el producto de cada quien tiene repercusiones más grandes en otros lados que no te esperas, güey, que con tu entorno más cercano, güey. Totalmente. Eso está bien cabrón, güey, está bien raro, güey. Sí, sí está raro. Y, por ejemplo, a este cabrón, al Saga, pues, le pasa muy, muy, muy perro de que su música en otros lados es súper consumida, güey, y la neta, un chingo de gente lo ubica y va a sus presentaciones y toda esta onda, güey. Y acá en Irapuato, pues, sí, pero no tanto como en otros lados, ¿no, güey? Entonces, en aquel entonces me invitó, güey, hace casi un año ya, a Ciudad de México, güey, y yo, la última canción que sacamos, güey, que producimos, este, se llama Culpa, y yo lo invité a él, güey, para grabarla, para que la grabara conmigo. Y ya la publicamos, eso fue hace, ¿cuándo fue? En el 2019, güey. Sí fue, creo que fue en el 19. O sea, ya va como para tres años, güey. No, publicaste como sencillo. Sí, güey, lo publicamos como un sencillo con este güey, con el Saga, y pues ya, ya se subió y todo, y cámara. Y, este, obviamente, seguidores del Saga, güey, también, o sea, al hacer la colaboración, pues, se suman las audiencias, güey. Sí, claro, las audiencias. Y, este, y entonces ellos la empiezan a escuchar y ya fue como de, ah, pues, le fue bien a la rola y les late y todo, güey. Y, entonces, vamos a México, güey, y yo estoy allá con él, estamos así, presentándonos y todo el pedo, y empieza la gente a gritar que tocáramos la canción que yo escribí, güey, la de Culpa, güey. Y dije, no mames, qué pedo, qué está pasando, güey. Y, este, sí, está muy mamón, güey. Y, entonces, dije, verga, y los otros, estos güeyes, no, pues, échala, güey. La echamos y la gente cantándola, ¿no, güey? Wow. Y, no mames, ahí fue un pedo muy revelador para mí, como de, o sea, lo que te preguntaba ahorita de que, verga, eso que te hace sentir de que otra persona toma esa canción, güey, y le da un significado como para lo que esta persona siente, güey, está muy perro, güey, muy, 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 muy perro. Y, el día que ustedes sacaron, este, el, pues, tu álbum, güey, este, ese día yo estaba ahí en la tardecita en mi casa, estaba haciendo unas cosas en mi cuarto y lo puse, güey, y lo escuché y dije, no mames, o sea, también fue como bastante interesante las propuestas. O sea, jamás, o sea, jamás, jamás me imaginé que, o sea, como, no sé, güey, no, no esperaba eso, lo que estaba escuchando, güey, y fue como, fue, fue nuevo, fue innovador, güey, y dije, no mames, y me dio mucho gusto, como te lo dije ya después en unos mensajes, güey, me dio, me dio bastante gusto que, que la neta se animaran a hacer algo así, güey, o sea, a, 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 a juntarse ustedes y llevarlo a, 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 exactamente, güey, a lograr que, que sucediera este pedo, güey. Y este, y se lanzaron, platicame un poquito, güey, de cómo fue ese, ese proceso de grabación, güey, es la primera vez que me decías, güey, es la primera vez que ustedes graban, que se meten en un estudio. Sí, es la primera vez que tomamos un estudio, sí. Y entonces van y se lanzan con, con el buen KB, güey. Con el KB. Saludos al KB, ahí en el Testa Estudio, güey. Se vayan a la verga. Y este, ¿y cómo les fue, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, qué experimentaron, güey? ¿Qué? Estuvo muy chido, eh, estuvo muy, muy chido. Fue como, eh, algo muy importante como para nosotros, la experiencia. Ajá. Estuvo muy padre. Yo creo que nuestros, hablamos tanto del estudio con nuestros conocidos que yo creo que a veces sonamos como a los güeyes que se van a retiros y se la pasan hablando del pinche retiro, güey. Este, así, güey. Y es que no mames cuando abrió el ampli y el pinche compresor, güey. Así, güey. Y la gente se va, güey, güey, ya sabemos, güey, que fuiste al pinche estudio, que está chido el estudio, güey, órale, güey. Así, güey. Sí, 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 suele pasar, suele pasar, güey. Pero es que la neta sí estuvo bien chido. Ya voy a entrar en papel, güey. De acuerdo, güey. Es que sí está, o sea, te pregunto cómo les fue, güey. Sí. Porque es todo un... O sea, la gente, de verdad, yo creo que no se imagina... No tiene idea. No, güey. No tiene idea de lo difícil que es. Ajá, exactamente. La complejidad. Acercar algo suene como tú lo tienes en la... O cercano a lo que tú tienes en la cabeza. Y cómo está muy mamón de que como tú lo tienes aquí, güey, cómo hacerlo plasmar a que se... A primero a... ¿Cómo se dice? A ejecutarlo. Sí, ejecutarlo y después guardarlo, güey. O sea, ahí, cabrón, en digital o así, güey. Y después reproducirlo tú y decir, no mames. O sea, todo ese proceso está muy mamón, güey. Sí. Y no les pasó, güey, que al ser su primera... Pero es que yo no sé si sea algo de todo el tiempo, de todas las veces, güey. Pero pues yo hasta la fecha, o sea, cada vez que me dice este güey, ya está grabando, es como de... Sí. Ay, no mames. No, sí, claro que sí nos pasó. O sea... Sí, cada quien en la banda tuvo su momento... El nerviosismo, güey. Tuvo su momento de complicación. Sí, güey. Porque pues no somos profesionales e inclusive los profesionales no son enchiladas. A mí no me gusta decir eso, pues, porque las enchiladas, pues, no sé, qué culpa tienen. O la gente de una señora haciendo enchiladas, es como, a ver, cabrón, pues velas a preparar todo. No mames, nunca lo había visto así, güey. Bueno, pero no... Pobres enchiladas. Sí, pobres enchiladas, güey. O señores, no sé quién se caga las enchiladas. Señoras, este... No, pues, es complicado como que... Como llegar... Es como un examen muy perro, güey. Sí, güey. Este, como llegar y que te digan como, órale, aquí te tienes que rifar, güey, bajo estas condiciones, güey. No, no... Aquí no hay chance de fallar, ¿no? O hay muy poca chance de fallar, güey. Este... Y sí, o sea, te digo que el estudio estuvo chido, pero en realidad fue un poquito un momento como de locura. Porque de repente estaba bien padre. Nos la pasábamos cagándonos de risa. Pero de repente había momentos de crisis, güey. O sea, de que, güey, no sale, y no sale, y no sale. Este... Y era como, verga, ¿qué vamos a hacer, no? Sí. Sí. Y eso es que duraron una semana, ¿no? Una semana ahí con el KB, sí. Diario estar este... Diario. Diario, diario, de sol a sol. Yo creo que si no fuéramos hermanos o si no nos lleváramos también... No sé, nos terminamos matando, güey. No sé. Exacto, güey. Sí. Luego por eso la gente se pregunta, ay, no mames, es que ¿por qué se separó tal banda? No mames. Y dices, no mames, no. ¿Por qué no se separó antes, güey? No mames, güey. Exactamente, güey. ¿Cómo aguantaron tanto, güey? Sí. Sí, es que es el estudio y es... Me imagino las bandas que se van de gira, imagínate, tanto tiempo juntos. Sí, güey. Está cabrón, está cabrón. Pero sí, fue muy padre el estudio. Fue como un sueño hecho realidad, güey. La neta. Porque sí investigamos mucho antes de entrar. Nos preparamos técnicamente cada quien en su instrumento. Nos preparamos para saber qué pedir también. Porque el Cabe tiene ahí un arsenal, pero el Cabe te dice como, pues ahí está, a ver, tú dime qué hago. Y es una riata el Cabe. Tú le dices y él sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Pero no, el sonido de este álbum, pues ahí está el Cabe también, muy cañón. Pero y justo, a ver, ahorita tú decías, llegas y tiene todos los fierros este cabrón. Y te dice, pues ahí está. Tú dime qué... ¿A qué te grabo, no? Sí. Sí, sí, sí. Este, ¿nunca consideran también como la, como la, esta posibilidad de también agarrar a alguien como productor? ¿Producción? Ajá. Sí lo consideramos, pero pues el proyecto tiene un budget, tiene un límite de costo. Y hubiera sido más, o sea, nos hubiéramos pasado. De por sí ya el estudio sale en una lana. O sea, el estudio sale en una buena lana. Entonces lo que dijimos fue como, pues ahí como que nos asesoramos con Cabe y tratamos nosotros de investigar todo lo que podamos antes de entrar al estudio, ¿no? Yo sé que no es lo más profesional, pero bueno, también no íbamos como completamente en ceros. Sí, sí tenemos como cierto background musical. Y yo de repente sí sabía qué decirle a Cabe, ¿no? Si de repente sí era como, no, aquí ábreme más un poco esto, aquí un poquito más en el centro. O sea, cosas relativamente sencillas, pero que para Cabe le servían mucho como para él saber qué era lo que estábamos pidiendo de sonido. Ya. O sea, pero tú fuiste el más involucrado ahí en el tema de producción. Sí, en el tema de producción sí fui yo el más involucrado. Todos estábamos involucrados, ¿no? Pero los demás estaban como al pendiente de ahí cantaste mal, ahí la letra va diferente, ¿no? O esa guitarra suena como medio desafinada o así. Ya, ya, ya. Sí, pero en el tema de aquí le puede quedar este instrumento, aquí, a ver, vamos a intentar con este micrófono o así. Era yo el que estaba un poquito más metido. Y en cuanto al sonido, al sentido de las rolas, güey. Bueno, yo la primera vez que lo escuché, güey, a mí no sé, güey, no sé si sea idea loca mía o no sé si le vaya a errar o no sé si le vaya a acertar, güey. Ajá. Pero a mí me recordó un poco, bueno, a mí me sonó un poco, hay una fusión entre varias cositas, güey. Y dependiendo también como de la rola. Sí. Pero yo le encontré ahí como que cositas un poquito como de soda, güey, de su estéreo, güey. Totalmente. Algunas de Led Zeppelin, algunas de Pink Floyd. Y no sé qué más traía por ahí. ¿Cómo definieron ahí ustedes el sonido, güey? Un poco los Caifanes también, un poquito de Elefante. Yes, de bandas inglesas. Radiohead, un poquitito. Pero fue como si se basaron un poquito en esa onda. Sí, mira, como somos cuatro, aunque escuchamos la misma música, también cada quien tiene su propio rollo que no le gustan a los otros tres, ¿no? Ese rollito. Entonces, este álbum fue como un ultimátum de decir como, güey, o grabamos ahora o ya no grabamos, güey. O sea, como ya cada quien está agarrando su vuelo en su vida y está agarrando su propio camino. Chumón. Y ahorita podemos, ¿no? Y entonces en el momento de elegir qué rolas de todas las rolas que teníamos, pues por eso se dio en parte esta dispersión de géneros. Porque era como, pues yo compuse esta y a mí me gusta que esta suena a Led Zeppelin, ¿no? Y eso está chido. Y esta otra, pues suena un poquito Los Enanitos Verdes. Pues sí, pues ¿qué tiene? O sea, finalmente es nuestra última oportunidad para meterse a grabar un álbum. Si tiene que ser así, pues está chido. Vamos a grabar las dos si las dos nos gustan, ¿no? Y sobre todo si las letras tienen algo que sea importante para nosotros. Si la música y si la canción independientemente de las demás nos gusta, pues ¿por qué no? ¿Por qué no meter en un álbum esos dos géneros? Sí, pero la intención o la idea sí convergió como en queremos lograr un poco que suene como un poco retro. Sí, sí, eso sí. Porque si no, o sea, no es una propuesta como actual, güey. Para nada, para nada, para nada. De hecho, todo el tiempo era como le decíamos al KB, queremos que suene, sí, retro. No queremos nada robótico, de hecho no hay nada de sintetizadores, nada, absolutamente nada de sintetizadores. Nada MIDI, nada MIDI. Todos son instrumentos reales. Ya. Porque queríamos darle esta sensación vintage, un poquito cruda. Ok. De cómo se grababa y se hacía la música antes. Y entonces, ¿qué sigue ahora, mi querido Diego? Ya que lanzaron este LP, güey, ¿hacia dónde lo quieren dirigir o qué va a pasar ahora para ustedes? Pues mira, por lo pronto estamos definiendo fechas para poder tocarlo en vivo. Ajá. Lo estamos tratando de promocionar desde nuestra trinchera, en la forma que podamos. Y no hay como que un futuro muy claro ahorita, porque pues cada quien sigue en su rollo. Sí. Sin embargo, sí nos gusta, o sea, seguimos siendo una banda y seguimos tocando y cuando nos juntamos volvemos a hacerlo. O sea, volvemos a componer, pues, y así. Ah, güey. Entonces, pues, por lo pronto está como tenemos lo próximo en la agenda. Sí, es como tenemos que definir una fecha para empezar a tocarlo en vivo, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, que todavía no está clara. ¿Tienen algún plan? Todavía no está muy claro. Igual eso lo vamos a anunciar un poquito más adelante. Ok. Porque tenemos que empatarlo bien, sobre todo con el Coye. Sí. Sí, o sea, en los tiempos de todos. Sí, los tiempos de todos. Queremos como preparar un show chido. Claro, güey. Entonces, eso va a tomar tiempo de preparación y el tiempo de preparación es limitado. Ajá. Y también el tiempo para fijar, o sea, es difícil que coincida que el Coye pueda y que la fecha se dé, este, la fecha o lugar te pueda ofrecer ese lugar ese día. Y el Coye es como, no, pues, ese día no puedo. Entonces, hay esas complicaciones naturales del proyecto que son parte de la naturaleza del proyecto. Pero sí, seguimos con ganas de tocar y de, sí, de seguirle, pues. Y tienen ahí más, este, rolitas, güey. Sí. Tienen más composiciones y planean hacer después algún otro material también o qué? Pues sí, a mí me gustaría, yo creo que a ellos también. No está como planeado ahorita como tal, no se habla mucho al respecto. Para este álbum tuvimos que discernir entre un pool como de unas 15 canciones. Orale. 16 canciones, sí. En parte las decidimos porque tuvieron un cierto sentido en las letras. Ya. En parte porque el tiempo estaba limitado también en el estudio. Entonces, por ahí tenemos otras rolitas que nos gustaría también sacarlas, empezarlas a tocar en vivo, pensar en algún sencillo o en algún álbum más adelante. Puede ser, puede ser. Y también hemos seguido componiendo. O sea, tenemos esas que se quedaron ahí y hay nuevas. Hay nuevas que hemos estado haciendo últimamente, pues. No, y obviamente se debe dar, o sea, para preparar una segunda producción, pues también ustedes deben de volver a prepararse. Claro, se tienen que alinear los astros otra vez, sí. No, y aparte... No, y mentalmente. Mentalmente, sí. Tienes que estar como listo. Sí, güey. No mames, o sea, por ejemplo, son siete temas los del P, güey. Sí. Y se metieron siete días, güey. O sea, grabaron una rola por día o qué pedo, güey. No, de hecho, en total fueron cinco días. No mames. Sí, o sea, yo te digo una semana. Fue de lunes a jueves y luego regresamos otros... No, sí, fueron ocho días. Fueron ocho días. No mames, güey. Sí. Eso es una chinga, güey. O sea, es una putida. No, y de esos ocho días fueron siete presenciales porque los otros dos fueron de postproducción remota. Ya, güey. Sí. Ok. Pues mi Diego, ha sido un placer platicar un ratón acá contigo. Muchas gracias por la invitación. No, no, hermano, gracias. Qué gustazo verte, güey. No, güey, el gusto es mío, güey. Qué chingón, güey. Me da mucho gusto que se hayan animado, güey. Les deseo todo el mejor de los éxitos, güey. Que sigan... Que vengan proyectos igual así, más cabrones, güey. Gracias, gracias. Este, este, lo estimo mucho, güey. Tengo mucho tiempo de conocerlos, güey. Y aunque no nos frecuentemos tanto, güey, siempre los he considerado ahí, pues, unos buenos cuates, güey. Sí, cómo no. Buenas personas, güey. A todos, güey. Y escuchando Pink Floyd con unos acetatos. Y digo, no mames. Yo quiero eso, güey, a la vez. No, sí, sí, sí. Claro que sí, Manuel. Muchas gracias. A mí me da mucho gusto que me hayas invitado. Me da un chingo de gusto verte, güey. Ya tenía rato. Y también, pues, güey, qué chido lo de tu LP, güey. Muchas gracias, Carlos. Güey, me cuentas y tengo un chingo de ganas de oírlo. Yo sí me acuerdo de lo que tú hacías antes. Y me acuerdo que cuando lo escuché, era como, wow, güey. No mames, ¿trabajas producción chida, cabrón? Pues acá, mira, el productor, güey. Sí, traías productor chida. Ese mero, ese mero, ese güey. Ese güey que está ahí sentado, que no hace nada. Sí hace, amigo, sí hace, güey. Nada más, güey, desde cuando yo lo conocí, güey. Yo llegué al estudio y, ¿qué, güey? Pues si nada más le picas ahí rec y ya, güey. Pícale el rojo, güey, ya. Nada más, güey, nada más, nada más. Pícale el rec y ya se hizo, güey. Nada más. Nada más, muchas gracias, carnal. Muchas gracias. No, gracias a ti, Manuel. Y esperemos algún día colaborar juntos, güey. Estaría bien. Yo he puestoísimo, yo he puestoísimo. A huevo, chingón. Aquí queda, aquí queda registrado, amigo. A huevo. Para colaborar. Para mi LP. A huevo. Ya está, ya se armó. Me grabaron las guitarritas en la mano. Estaría chingón, güey. Ya está, ya está. Yo más que he puesto. A huevo, cabrón. A huevo. Pues muchas gracias, güey. No, de nada, güey. Sigan en tus redes. Ah, sí, éramos cinco. Éramos cinco la banda. Ajá. Así salen en, ¿dónde? Sí, así nos pueden buscar en Instagram y en Facebook. Ok. Bueno, en Spotify. Y en Spotify ya están. En todas las plataformas, ahí ya estamos. Ok, y también de tu negocio, güey, la Donería. Sí, la Donería Central es ahí en el centro. Ahí por la Parisina. Ok. Enfrente del reloj del jardín. Ya, por la presidencia, güey. Ahí por ahí. Ahí es un localito, se llama Donería Central. Perfectísimo. Déjense una vuelta, está bien chido. El café está chingón. Las donas están chidas también. A huevo. A ver cuando me invitas, ¿una se, Manuel? Sí. Por favor. A huevo. Pues muchas gracias, mi amigo. Síganlo en todas sus redes, por favor, amigos. Para que estén al pendiente también ya de lo que van a hacer acá con su música. A huevo. Y pues mucho éxito, hermano. Gracias. Gracias por carle, güey. Gracias por darte de vuelta. Gracias a ti. Gracias por la invitación, hermano. Estamos. Amigos, si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo y lo que ya saben. Y gracias por vernos siempre. Hasta la próxima. Bye. Gracias, Diego. Chingón, chingón. A huevo. Chingón, 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 chingón. Gracias por ver el video